No tenía conocimiento de esa queja tan fulgurante. El viernes lo primero que hice, como no puede ser de otra manera, es ponerme en contacto con el representante de ASODEMER y, claro, me comenta que hay camiones que se localizan por la ciudad y que venden frutas y que venden pescados, etcétera, etcétera. La postura del Gobierno no puede ser otra que estar con sus detallistas, con los detallistas del mercado municipal, eso por no hablar de los riesgos para la salud pública que pueden implicar este tipo de conducta.